¡Hey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Esta música en la casa, perro, una vez más, aquí dándole todo el corte, todo el colito, el flow, hermano. Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto, otra video reacción más, mi gente. Vamos a empezar hoy día, mi gente, agradeciendo como siempre, como siempre, pero como siempre, hermano, eternamente, los comentarios, los likes, los suscriptores, hermano. La gente que comparte los videos, bacán, hermano. Es poquita, pero podemos ser más, hermano. ¿Ya? ¡Eso! ¡Instagram, mi gente! En Instagram, vayan y me siguen, hermano. No, si no me quieren seguir, da lo mismo, pero manden algo. Ya, si son artistas, manden un video, o si tienen un amigo que es cantante, hermano, un vecino, un primo, un compañero curso, un compañero trabajo, hermano. Cualquier cabro, si lo quieren apoyar, hermano, manden el video, háblenme y díganme, hermano, ¿sabes qué te loco le pone bueno? Hácelle una reacción y me mandan el perfil del brother de Instagram, ¿ya? Y yo después lo etiqueto y le damos su corte. ¿Ya, hermano? ¡Ya! En YouTube, hermano, César Music, vayan, activen la campanita, hermano, y se suscriben al canal aquí abajo, César Music. Van, le dan el color del mundo, le dan con todo el corte y el flow, hermano. Y no se pierden de ninguna video reacción. ¡Eso! Vamos a ir con el video para no hacerla tan larga. Déjenme bajar esto. Ahí sí. Ya, hermano, esto se llama Sima, es del brother Forever. Y vamos a ir a ver qué pasa. Vamos a ir a ver si es que le da el corte o no le da el corte. Vamos a ir a ver si es que le da el corte de verdad este brother. Ya me mandaron el video. Me parece que fue el mismo brother que me mandó el video. Y vamos a ver de qué se trata esto. ¡Dale tu corte, perro! ¡Cupido! ¡Cima! A ver, de nuevo. A ver, espérate. Si no me equivoco, le falta un poquito de fuerza al tema. Porque tuve que darle todo el volumen a los audífonos. Ese es el primer detalle. Que tuve que darle todo el volumen a los audífonos para escuchar bien el tema. El loquito igual tiene su flow. Tiene su flow, a pesar de que hay varios detalles por ahí. Como el ritmo de la canción que es como todo el rato lo mismo. Termina siendo como monótono lo que está cantando. Porque el ritmo es así. Pero tiene su flow. Que dijo que no se podía y ya se cayó. Vamos pa' la cima, tomó colegina, trupida, coafina y no vendo droga. Pero este me quina, ustedes son fecas. Pero ya sabían, mi flow adictivo como a la heroína, mi nueve es fina. ¡Eso! Y ese pasito maldito, a ver, yo lo quiero ver de nuevo. ¡Este! ¡Ey! Está maldito el paso ese, hermano. Vieron que es como todo el rato el mismo flow. Como que no cambia, no... Como que el estilo no... No lo cambia, güey. Como que tira, 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 tira y es todo el rato lo mismo. ¡Fuever shit! Buscando los azules como Nemo. Sipi morado como K supremo, la vida la vivo al extremo. Buscando los azules como Nemo. Sipi morado como K supremo, la vida la vivo al extremo. Todos los problemas los quemo. Yo sigo rapeando hasta que me haga bola y si nunca me pego. Por lo menos yo le dije hello. Las balas son hello. ¡Ey! Todos los problemas los quemo. Yo sigo rapeando hasta que me haga bola y si nunca me pego. Por lo menos yo le dije hello. ¡Ey! ¡Oh! ¿Qué pasó? Terminó, hermano. Me quedé con ganas más. Me quedé con ganas de más, güey. ¿Y cuánto? ¡Oh! Duraba un minuto a 59 segundos el video. Sí, me quedé con ganas de más, hermano. Porque, no sé, el tema era como monótono, pero... Pero el loco tenía su flow, ¿cachai? No sé si tendrá más temas este brother. Voy a tantear los temas que tiene para ver qué onda. Porque a lo mejor el loquito no canta así y lo estamos cuestionando de balde nomás. A lo mejor tiene otro flow y le da con el corte con ese flow. ¡Ya! ¡Eso! ¡Nos vamos! No, todavía no. Déjenme subir esto. ¡Ahí sí! ¡Ya, hermano! Vayan igual. Ahí en la descripción del video va a estar el link al video original, hermano. Y le dan su corte. Se llama así, malvideito. Esto es cortito, pero... Vayan y apoyan al brother. ¿Y qué más? A ver... Eso, pues... Me quedé con ganas de más con el video, hermano. De verdad que me quedé con ganas de más en el video. Pero no importa. Será para la próxima. Será para la próxima. ¡Ya, mi gente! ¡Vayan! ¡Vayan, le dan el corte ahí! ¿Y qué otra cosa? No olviden suscribirse al canal, mi gente. Aquí abajo. César Music. Van. Activan la campanita y se suscriben al canal. Y le dan el corte con las reacciones. Le dejan puro like. ¡Tac, tac, 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 tac! A todas las reacciones, hermano. Y apoyen. ¡Pum! Denle su corte. En Instagram, mi gente. Si igual me quieren seguir en Instagram. Van. César Music ahí en Instagram. Me siguen. Me hablan. Si son artistas, me mandan un video, hermano. Oye. Perdón. Oye, hermano. O sea, es que yo canto. Y qué pasa si reaccionáis a mi video. Ya, hermanito. Ya, cuando tengo un tiempo, le damos el corte. Lo voy a dejar anotado. Ya. Eso. Ahora sí. Nos vamos. Nos fuimos. Nos largamos. Te lo dijo César Music en la casa, perro. Una vez más. Denle el corte, lloro. ¡Chau!